El romance, ese actor en Argentina, un romance que tuviste con... Martínez, Jorge Martínez Jorge Martínez Ay, es más abusivo ese ¡No! Ay, sí, mantenido y vivido ¡No! ¡Qué bueno que te ha dado! ¡Por supuesto! Ay, pero yo creí que estabas muy enamorada Ay, qué más, y fueron tres meses ¿Ah, nada más? Claro, el tiempo de la temporada del teatro y nada más Este, no, no, para nada Se portaba, era feo, feo, muy feo Yo tenía todo fríamente calculado para venirse a México Y así como no, bienvenido ¿Y te diste cuenta? Claro, lo caché, ven los restaurantes y dije ¡Hello! Pues no, que estabas divorciado Señora, no, que estabas divorciado Él estaba saliendo conmigo Pues no, es que todavía estábamos casados los dos Pero... ¡Ay, no! Estaban como puestos de acuerdo ¿Qué, qué? Qué lindo, ¿verdad? Sí, sí ¡Ay, te digo! Figúrate No, y justo que andan ustedes hablando de la vida de Luis Miguel Ajá Estuvo, que padre le fue, ¿no? Sí Pero la cosa esta que están diciendo de... ¿De qué? De este tipo tan horroroso, el manager ¿De Hugo López? Claro, cuando fui a trabajar a Argentina Él me dejó trabajando gratis ¿Qué? Sí, señor Me dejó, se regresó con el dinero Me robó, me dejó allá Y además me enganchó en teatro O sea, un montón de... Si yo les contara A ver, a ver Cuando regresé a Argentina Me hicieron un programa Así que se llamaba Era el abogado del diablo Y lo hacía Lucho Avilés Ajá Y me dicen ¿Por qué regresas a Argentina Si tanto te jodimos, Verónica? Le digo Porque yo amo a Argentina Porque me va muy bien Porque hay gente amorosa conmigo Pero no voy a criticar a toda la argentina No, no, no Un señor Un argentino Un hijo de su madre A ver, a ver, a ver Pues hicimos todo el escándalo Según yo creí que eras novia En alguna temporada de Hugo López Eso era lo que él quería Y como yo no lo acepté Me hizo la vida imposible Lo mandé a la fregada Y regresó acá Y junto con Chucho Gallegos Mandaban fotos de fans Que se me acercaban diario Y él decía El siguiente amante de Verónica El siguiente amante de Verónica ¿Chucho se prestó a eso? Chucho le pagaba dinero a Hugo López ¿Qué? ¿Qué? Obvio ¡Ay! ¡Qué bajero! ¡Qué bajiste!